Caillou ¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo soy Caillou Hay mucho que hacer Mucho por conocer Ven te invito soy Caillou Mi mundo gira Igual nunca es Con mis papás mi camino hallaré Duro no es crecer Cuando me siento bien Yo me divierto soy Caillou 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 Soy Caillou ¡Soy yo! Hoy presentamos Una sorpresa para mamá Quiero comprarle un regalo a mamá Pero no tengo idea de qué cosa le gustaría ¿Se te ocurre algo Caillou? No papá Ah necesitas ayuda Sujeta la carriola de Rosie por favor Hola Caillou Mira nuestra fotografía ¿Nos tomamos una fotografía? Perfecto ¿Perfecto? Sí, ese será el regalo perfecto para mamá Qué buena idea Esas son unas sombrillas Sí, son para la iluminación Hacen que la luz se refleje mejor Hagamos que esta fotografía sea una sorpresa para mamá ¿Sí? Seguro, papá Pero tenemos que mantenerlo como un secreto ¿Podrás hacerlo? Sí, claro A mamá no podemos decirle nada No querrás arruinar la sorpresa Así que no diremos nada ¿De acuerdo? Hola a todos, soy Bryce Muy bien Muy bien, ahora por favor regálenme una enorme sonrisa No creo que sea una buena toma Lo intentaremos de nuevo ¿Sonrían, por favor? Bien, tendremos que encontrar la forma de que Rosie sonría Caillou creía saber cómo haría sonreír a Rosie A Rosie le gusta esto Intentaré pararme atrás de la cámara y mostrárselo Mira el dinosaurio, Rosie Perfecto Pueden venir a recoger la fotografía mañana temprano Hijo, llegó la hora de recoger ya sabes qué ¿Qué acaso no piensan contarme su gran secreto? Es una foto No, no Es una sorpresa, mami Si te la decimos, entonces no será una sorpresa Caillou estaba muy orgulloso porque había mantenido en secreto la sorpresa Imagino que tú tampoco vas a decírmelo ¿Por qué no vienes con nosotros? Que llegó la hora de recoger qué ¡Ay, gracias! Me encanta mi regalo También fue una gran sorpresa Gracias por mantenerlo en secreto Ahora que ya no tenemos que guardar el secreto más, vamos a abrir nuestros labios Hoy presentamos Caillou extraña a Sara ¿Sabes qué parte se coloca al frente de la casa para pájaros y cuál atrás? Sí, ya sé. Por aquí entran los pajaritos. Dame ese trozo de madera. Ahora le pondré pegamento antes de clavarlo. ¿Ves? ¡Yo abro! ¡Hola, Sara! ¡Hola, Caillou! Oye, ¿qué es eso? Es la llave de mi casa y una nota de mamá. Nos vamos de vacaciones. Iremos a cuidar la casa de Sara mientras ellos no están. Veamos. Es una lista de cosas que tenemos que revisar en casa de Sara. ¿Vas a irte? Sí, saldremos de vacaciones todo el verano. ¿Pero volveré? Ven a ver lo que construimos. Está bien, pero no puedo quedarme mucho. Mira, Sara. Los pájaros entran por aquí. Hola, Sara. ¿Quieres ayudarnos? ¿Podemos pintarlo, papi? Claro que sí. Lo llevaré arriba. ¡Varé mi pintura! ¡Vamos! Estoy haciendo una serpiente. ¡Mira! ¡Tu serpiente tiene varicela! Sara, acaba de llamar a tu mamá. Tienes que ir a casa a terminar de empacar. No quería que Sara se fuera. Quería seguir pintando la casa para pájaros con ella. Diviértete mucho, Sara. Que tengas unas lindas vacaciones. ¡Adiós! ¡Adiós, Caillou! Te veré cuando vuelva. Caillou estaba ansioso de que Sara volviera. ¡También yo! ¡No, Rosie! ¡Esto es mío y de Sara! Mami, quiero pintar la casa para pájaros con Sara. Lo sé, Caillou, pero Sara volverá en unas semanas. ¿Por qué no terminas tú de pintarla? De acuerdo. Se ve bastante bien, Caillou. Sara me ayudó también. Hicieron un buen trabajo. Apuesto a que le gustará verla cuando vuelva. Iré a revisar la casa de Sara. ¿Quieres venir conmigo, hijo? ¡Sí! ¡Mira todo esto! Lo llevaré a casa. Yo quiero hacerlo. Está bien. Ahora veamos dónde está la lista de cosas que me dio Sara. No se escuchaba ningún sonido. Y Caillou pensó que era muy extraño estar en casa de Sara cuando ella no está. ¡Oh, Caillou! Solo es Ollie. Ven aquí, Ollie. Es hora de comer. Solo una taza, hijo. Yo me encargaré del agua. ¡Ollie se comió toda su comida! Veamos. Ya recogimos el correo. Alimentamos al gato. Hay que regar las plantas. ¿Puedo hacerlo yo? Caillou ayudó a su mamá a regar las plantas de toda la casa. Ya terminamos. ¿Y cuándo volverá Sara a casa? ¡Caillou! Es una postal para ti. Viene de China. Es de Sara. ¿De Sara dices? Dice, querido Caillou, estoy visitando a mis parientes en China. Me estoy divirtiendo mucho. Después dice, quiero mostrarte mis fotografías. Por favor, dale un abrazo a Ollie. Los extraño mucho. Con amor, Sara. ¿Cuándo va a regresar Sara, papi? En unas cuantas semanas, Caillou. ¡Rosie! ¡Rosie! ¡Recibí una postal de China! Ahora vuelvo, hijo. Tengo que regar dos plantas más. Ollie, un abrazo de parte de Sara. Caillou pensaba que Sara se había ido desde hacía mucho tiempo. Le extrañaba mucho. ¿Nos vamos ya? ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¿Dónde? Voy a casa de Sara, Caillou. ¿Quieres ayudarme? ¡También, Rosie! ¿Por qué no vamos todos? ¡Mamá! ¡La puerta está abierta! ¡Ollie! ¿A dónde vas? ¿No te alegra verme? ¡Sara! Al fin había llegado Sara. Caillou estaba feliz de verla. ¡Caillou! ¡Nihau! ¿Qué? ¡Nihau! Quiere decir hola en chino. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haber cuidado la casa en nuestra ausencia. Lo hicimos con gusto. ¿Tuvieron un buen viaje? ¡Fue grandioso! Sara, quiero mostrarte nuestra casa para pájaros. ¡Rápido! ¡Ahora tiene pájaros! ¡Espera! Tengo algo para ti. ¿Qué es esto? A ver, déjate ayudo. ¡Es un abanico! ¡Guau! ¡Pajarito! Estaba muy contento de ver a Sara de nuevo. Hoy presentamos la camiseta de Caillou. La mamá de Caillou tenía cosas que hacer, así que esa tarde Caillou se quedaría en la casa de la abuela. ¿Listo para sorprender a tu abuela, hijo? ¡Caillou! Mi visitante favorito. ¿Por qué usas una chaqueta en un día tan soleado? ¡Mira, abuelita! Caillou quiere mostrarte su camiseta nueva. ¿Te gusta? Es preciosa y te queda muy bien, Caillou. Yo tengo que irme. Los veré en unas horas. ¡Adiós! Mira, ahí tiene un bolsillo. Ya lo veo. ¿Por qué no entras y celebramos que tienes una camiseta nueva con unos bocadillos? Está bien. Fuimos a una tienda, abuela, y yo la elegí en un estante que estaba demasiado alto. ¡Ay, no! ¿Por qué? No te preocupes, Caillou. Fue un accidente. Abuelita, mira mi camiseta. La limpiaremos con removedor de manchas. Vamos a intentarlo. Pero antes vamos a buscar algo que puedas ponerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Me veo gracioso! Te queda un poco grande, pero te ves muy guapo con la camisa de tu abuelo. Ahora vamos a limpiar esa mancha. ¡Yo quiero hacerlo! ¡Aún sigue manchada! Lo siento, Caillou. He intentado con todo, pero la mancha no desaparece. Caillou estaba molesto. No quería volver a usar esa camiseta manchada. No me gusta el jugo de uva. Ven, ponlo con la basura reciclable. Tengo una idea. Podemos reciclar tu camiseta y convertirla en algo especial. Solo tenemos que agregarle más manchas. ¿Más? Caillou no entendía lo que su abuela quería hacer. Ahora hacemos un nudo y haremos un lindo estampado. Ya verás. ¿Un estampado, dices? Ajá. Dame la camiseta. Ahora la mojamos en el jugo de uva. ¿Por qué no lo haces tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! Cuando sé que puedes ponértela otra vez y así sorprenderás a tu mamá con tu camiseta especial. No luce tan especial. Pensaba que su camiseta se veía muy extraña. Deseaba poder tener su camiseta como estaba antes. Caillou, ya llegó mamá. ¡Aquí estoy! ¡Caillou! ¡Tu camiseta! La manché con jugo y mi abuelita y yo la reciclamos. ¿Ves? Ahora es especial. Sí, claro que lo es. Es la camiseta más linda que he visto en mi vida. Es una camiseta única en su tipo. Nadie más tiene una igual. Caillou pensó que su camiseta se veía mejor ahora. Quería llegar a casa para mostrársela a Rosie y a papá. Hoy presentamos Una Mano Amiga. Caillou pasaba el día en casa de su abuela. Estaba muy contento porque su abuela cuidaba a Robert, su perro favorito. ¡Robert, corre! Caillou, ¿me ayudas a poner esto en esa canasta? ¿Vamos a hacer un día de campo, abuelita? No, pero vamos a salir. ¿Quieres acompañarme a visitar a unos amigos? ¿Llevaremos a Robert? Siempre lo llevo. A mis amigos les encanta verlo. Y les encantará aún más conocerte. Siempre les hablo de ti. Caillou no conocía a los amigos de su abuela. ¿Dónde viven tus amigos, abuelita? Visitaremos a mis amigos en una casa de asistencia para ancianos. ¿Qué es una casa de asistencia? Es un lugar donde atienden y cuidan a las personas mayores que ya no pueden vivir solas. Tú eres mayor, abuelita. ¿Por qué tú no vives con ellos? Yo todavía puedo cuidarme sola. Y a tu abuelo. Pero me gusta venir a visitar a mis amigos y ayudar un poco. Es divertido, ya verás. ¡Robert, espera! A Robert le encanta venir aquí. Todos mis amigos lo quieren. Sujétalo bien, Caillou. No puede correr adentro, ¿está bien? Está bien, abuelita. ¡Vamos, Robert! Preparé un sándwich para mi amigo el señor Jenkins y también le horné unas galletas. ¿Galletas? El señor Jenkins no es el único al que le gustan mis galletas, ¿verdad, Caillou? ¡Robert! ¡Robert! ¡Robert, quieto ahí! ¡No hagas eso! ¡Siéntate! ¡Abuelita! ¿Qué es esto? Parece que los dos se enredaron. Ahora, Robert, pórtate bien. Hola, ¿cuál es tu nombre? Caillou. ¿Y quién viene contigo? Abuela y Robert. Hola, señor Jenkins. Le pedí a mi nieto Caillou que le trajera unas galletas mientras yo cuido a Robert. Sé que le causa alergia. Bueno, no se preocupen. Pasen y traigan al pequeño. ¿Ese es tu perro, Caillou? No, yo tengo un gato. Bueno, la verdad, yo le veo cara de perro. Pues me alegra mucho conocerte, Caillou. Tu abuela me habla de ti todo el tiempo. Tienes suerte de tener a una abuela como ella, Caillou. Apuesto a que te gustan mucho sus galletas, tanto como a mí. Aquí tienes. No me gusta comer so... So... ¡Achú! ¡Salud! Ven, Caillou. Ahora tenemos que sacar a Robert de la habitación del señor Jenkins. Adiós. ¡Ca...ca...ca...ca...chú! ¡Adelante! Hola, señora Molfi. ¿Cómo está? Yo estoy bien. ¡Oh, qué gusto trajo a Robert! ¡Bien bonito! ¡Oh, claro! Y él debe ser su nieto, Caillou. Me da mucho gusto conocerte. Estaba jugando naipes. ¿Sabes jugar naipes, Caillou? ¿Te gustaría que te enseñara un juego que le enseñé a mi nietecita? Ven, siéntate ahí y te enseñaré. Caillou, ¿quieres quedarte con la señora Molfi mientras yo visito a la señora Peterson? ¡Ay! ¡A mí me encantaría! ¡Podemos jugar naipes juntos! ¿Qué te parece? Se sentía avergonzado con la señora Molfi. Pero de verdad quería aprender a jugar naipes. Tengo un paquete de naipes que utilizo cuando me visita mi nieta. ¿Ves? Tienen dibujos de animales. Este es el juego de memoria. Tienes que poner los naipes boca abajo sobre la mesa y elegir dos naipes que sean iguales. Mira, yo lo haré primero. ¡Ahora es tu turno, Caillou! ¡Lo hiciste! ¡Eres muy bueno en esto! ¡Es tu turno! Estaba divirtiéndose mucho. Le encantaba jugar con la señora Molfi. Y de verdad lo hacía muy bien. ¡Ganaste, hijo! ¡Gané, abuelita! ¡Felicidades! Ahora voy a dar mi clase de ejercicios. ¿Quiere venir conmigo, señora Molfi? Tal vez otro día. Ahora voy a leer un poco. Jugaremos la próxima vez que vengas, Caillou. Cada vez que gana mi nieta, siempre le doy un caramelo. ¿Te gustaría hacer un poco de ejercicio con nosotros? Es divertido. Es como un juego. Más tarde puedes comer eso. ¿Están todos listos? Respiren profundamente y exhalen lentamente. Ahora estírense lo más que puedan. Ahora sacudan todo el cuerpo. Muy bien. Sacúdanse como un perro mojado. ¡Rober! ¡No! ¡Rober! Caillou no encontraba a Robert. Estaba preocupado porque había escapado. Y ahora Robert estaba perdido. ¡Rober! Caillou, ¿qué pasa? ¿Estás perdido? No, Robert no está aquí. ¡Descuida! ¡No debe estar muy lejos! ¿Qué haces ahí, Caillou? ¿Encontraste a Robert? Busqué por todos lados, abuela. Ay, hijo, no te preocupes. Robert conoce muy bien este lugar. Siempre termina en un lugar donde no debe estar. ¡Robert! Creo que ya sé dónde está. ¡El señor Jenkins! Adelante. ¡Rober! Te dije que Robert estaría donde no debe estar. Lo siento mucho, señor Jenkins. No hay problema. Él estaba rascando mi puerta. Creo que Robert quiere más galletas, abuelita. Te lo dije, Caillou. A todo el mundo le gustan las galletas de tu abuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!